hola hola en este vídeo quiero platicarles un poco más acerca de Wiglot como a breve reseña para quién recomiendo Wiglot bueno si tienes un sitio web que se enfoca más al comercio electrónico entonces yo te recomendaría Wiglot porque y ahora voy a hablar una de sus ventajas dentro de las ventajas que tiene Wiglot es que Wiglot no se mete ni se involucra tanto con tu código de tu sitio web si ya sea que estás manejando Shopify o WooCommerce Wiglot no te va a agregar código y esto qué significa para cualquier sitio web sin importar si es de comercio electrónico o no bueno el tiempo de carga que va a tener tu sitio web Wiglot al tener su traducción dentro de su plataforma y conectado vía una API esto hace que al momento de que se vaya a traducir tu sitio web o que alguien haga clic en la traducción de otro idioma o selecciona otro idioma la traducción es rápida y es fácil y es automática y no está dentro de tu sitio web por lo que la base de datos o lo que pese la traducción no está dentro de tu sitio web está dentro de su plataforma y por ende también la velocidad de carga y también como lo menciono como no se mete tanto con tu código si tienes WooCommerce no vas a tener tanta probabilidad de tener problemas de compatibilidad entre diferentes plugins así que si llega a pasar algo esperemos que no con algún otro plugin que tengas dentro de tu sitio web Wiglot no va a ser el problema o no te va a ocasionar algún problema donde tengas que de activarlo y volverlo a activar otra de las ventajas que puedo mencionar de Wiglot que también tiene una traducción manual la traducción automática es muy eficaz ya conocemos cómo son las traducciones de google o de algunos otros traductores que pueden ser un poco confusas o no muy efectivas y a la hora de leerlas con Wiglot es muy reducido este porcentaje de oraciones que no tienen sentido entonces Wiglot te ayuda a eso a que la traducción automática sea eficaz y tú no tengas que meter tanto en la traducción para checar tanto los pequeños detalles entonces eso te puede ahorrar tiempo y esa es una de las grandes ventajas que ofrece Wiglot es el ahorro de tiempo pero bien dentro de las desventajas que yo vi y probé dentro de Wiglot es que Wiglot su monedero de precios es que se basa en el número de palabras y en el número de idiomas si tienes un sitio web como el mío donde tienes por así decirlo 50 blog posts con 500 palabras y quieres traducirlo a más de tres idiomas o cuatro es probable que con Wiglot vayas a alcanzar muy rápido y muy fácil ese número límite de palabras que lo que va a hacer es que tengas que vincar un paquete más alto y por ende desembolsar más desde tu presupuesto para el siguiente plan por lo que si tienes al menos planeado en traducir de uno máximo dos idiomas tu sitio web entonces si te recomendaría Wiglot pero si ya quieres tener un poco más de tres a cuatro idiomas así como yo que tengo siete y tienes bastante blog posts bueno entonces también no te recomiendo utilizar Wiglot y hay otras alternativas otra de las desventajas que también vive Wiglot es que a veces pues la traducción de la media o ya sea links de youtube o imágenes puede ser un poquito más tardado o confuso en lo que se va mejorando la herramienta que si fue un poquito estresante cuando yo llegué a utilizar Wiglot que la traducción tenías que ir al buscador escribir el url de youtube para encontrarlo y después si quieres tener un vídeo de inglés y tener otro de español te puede tener un poco más de tiempo y bueno hablando ya un poco más de los precios como Wiglot se podría considerar como un translation as a service tienes que ir escalando según el número de palabras que vayas a traducir tienen una prueba gratuita de dos mil palabras que lo puedes utilizar si es para un proyecto muy pequeño muy sencillo pero si ya quieres ir brincando por ejemplo tienen el paquete de nueve euros luego sigue a 19, 49, etc. entonces aquí como menciono puede irse dependiendo de la necesidad los paquetes que vayas a tener que elegir de Wiglot entonces al futuro o a la larga quizás si puede ser un poco más costoso por eso lo que recomiendo si ves que tu sitio web de comercio electrónico está creciendo y sigue aumentando tus ventas y tus ventas internacionales entonces si Wiglot podría ser mejor la mejor opción para ti y bueno hablando un poco más acerca de las alternativas de Wiglot está WPML para WordPress que te va a hacer un poco más fácil el trabajo de la traducción ya que es manual lo que puedes hacer y traducir con WPML y puedes tener un poco más de control y también ya están agregando la parte de traducción automática con Deepoo que es una traducción mucho más eficaz que la de Google o la de Microsoft que tiene WPML o puedes ver en otros videos acerca de WPML y conocer un poco más de esto pero WPML lo recomiendo más para sitios web que son como blogs, revistas digitales o sitios de noticia si tienes un sitio web muy sencillo, muy básico está Polylang Polylang es fácil de instalar puede tener también algunas de las complicaciones o ser un poco más confuso a comparación de WPML pero esa parte de ser gratis simplemente es cuestión de instalar el plugin ya si tienes Shopify hay algunas otras apps que puedes utilizar pero las apps que vi de traducción en Shopify no han sido tan buenas para mi sentir en comparación con Wiglot porque con Wiglot al menos tienes en WordPress la comparación con WPML pero en cuestión de Shopify, Wiglot creo que es ya la mejor opción y bueno, sigo adelante con todo lo que es un mini tutorial de Wiglot gracias por ver hola hola, en esta parte del video vamos a continuar con lo que es el Wiglot y un poco del tutorial de Wiglot simplemente podemos ir aquí en la sección de añadir plugins y tan sencillo como agregar Wiglot creo que si ya eres usuario de WordPress estos pasos son los más sencillos y básicamente en lo que sigue en lo del video me gustaría mostrarles realmente cómo funciona Wiglot lo puedes utilizar de manera gratuita puedes conseguir alrededor de 2000 palabras probarlo y si no te gusta lo dejas así o puedes ya elegir alguno de los paquetes entonces al ir ahí a la configuración es una configuración bastante sencilla te va a pedir el clave API podemos aquí elegir de una vez lo que es el español y aquí vamos a poner en este caso el inglés entonces nos vamos a ir aquí a crear proyecto vamos a ponerle aquí C-Hirty porque es el nombre de la página que tenemos y vamos a buscar en este caso WordPress como sabemos Wiglot se puede utilizar para cualquier otra plataforma pero como me voy a enfocar aquí en WordPress básicamente podemos ir ahí vamos a copiar el API aquí están de igual forma los pasos copiamos, pegamos y guardamos y así de sencillo es instalar Wiglot en WordPress la verdad es que es muy fácil de utilizar si quieres hacer algunos cambios ya sea del idioma original o los idiomas que vayas a utilizar como lo mencioné yo recomiendo utilizar Wiglot por debajo de los tres idiomas esto con el fin de tener un mayor control sobre el número de palabras ya que como saben los distintos planes que tiene Wiglot es a base de número de palabras y número de idiomas como bien aquí podemos tener la vista previa si queremos que sea de diferente forma y si queremos cambiar las banderas vamos a elegir aquí por ejemplo Estados Unidos para el inglés y en el caso de México o si ya eres de otro país de Latinoamérica o de España puedes elegir tu bandera y bien si para idiomas de francés árabe bueno en caso de Portugal o Brasil y el chino algunas configuraciones extra de que si quieres aparezca el nombre completo y después donde quieres que aparezca el el language switcher pero como yo lo voy a mostrar con Elementor es un poco más fácil la selección de para el seleccionar el lugar donde va a aparecer el switcher si queremos excluir alguno de los URLs en específico o lo podemos hacer también desde el dashboard que es lo que voy a mostrar a continuación regresamos aquí en el dashboard vamos a elegir que somos business services y el sitio corporativo y vamos a ir a las traducciones como podemos ver ya está empezando a contar alguna de las palabras que tenemos la verdad es que es una dummy page las que tengo son las básicas de Elementor las he creado simplemente para tener un poco más de muestras sobre las traducciones están en español y como podemos ver aquí ya está en la parte de abajo ya está la sección de para cambiar el idioma más adelante voy a mostrar cómo cambiar de lo que les quiero platicar es sobre la cuestión de cambio de planes como lo había mencionado Weglot se basa en el número de palabras y en el número de idiomas yo lo que había hecho anteriormente para probar en mi sitio web era el uso del plan pro que costaba alrededor de 45 euros que son casi 55 dólares o 49 euros más o menos entonces sí pues al mes puede ser algo costoso para un blog para un blog pequeño yo lo quería probar quise ver qué tan eficiente es Weglot y la verdad es que sí sí te ayuda bastante pero como tenía ya alrededor de 5 idiomas entonces alcancé muy rápido estos 2000 y tuve que brincar al plan avanzado lo cual sí ya era un gasto mucho más elevado a nivel mensual mi pequeño blog que apenas está creciendo entonces decidí dejarlo porque sí haber tenido la limitante del número de palabras sí fue una contra bastante grande por lo que si tu sitio web es más enfocado a e-commerce y no tanto al contenido la verdad es que recomiendo más ese Weglot en ese caso de igual forma si lo quieres usar a nivel anual como podemos ver aquí el costo total anual son casi 2000 dólares 2000 euros para el plan pro pues yo había gastado alrededor de esto que eran casi 500 euros y sí como pueden ver el salto es bastante alto bien nos regresamos aquí en la parte del dashboard vamos a ir a las traducciones y bien aquí es simplemente para mostrar cuáles son las traducciones que se están realizando desde bueno aquí está esta My WordPress pero por ejemplo aquí está otro sitio realizado con WordPress another WordPress site hola mundo hello world bienvenido a WordPress welcome to WordPress esta es tu primera entrada entonces este es el básico cuando uno empieza con WordPress es el texto simple que si ya bien quieres hacer tú los cambios lo puedes hacer aquí de manera manual en caso de que sea necesario igual si quieres seguir buscando más texto o o agregar cierta y aquí para hacer el cambio de imágenes para la traducción de de las fotos y bien si tuviera aquí un poco más de páginas estarían apareciendo aquí entonces para eso podemos ir aquí a las URLs para que haga el escaneado del sitio van a aparecer ya algunas de las páginas como les comenté son unas páginas simples vamos a darle aquí clic agregar URLs y de esta forma si tú tienes ya distintas páginas allí en tu WordPress van a estar apareciendo en esta lista de los URLs y si quisieras estar traduciéndolas para que sea un poco más rápido la sincronización del lenguaje simplemente podemos hacer clic vamos a dar aquí y ya las páginas estarán traduciendo el editor visual simplemente si quieres hacer la traducción desde el front end caso de que quieras hacer los cambios pero como les lo menciono Wiglot tiene una traducción muy eficaz que la verdad es que no te tienes que preocupar tanto por por la traducción si quieres traducir aquí el título o el caso de que tuvieras la descripción por ejemplo en Rank Math o en Joost también te va a ayudar Wiglot a hacer eso tenemos aquí el glosario si queremos agregar alguna una regla por ejemplo si te estuviera traduciendo el nombre de tu empresa simplemente la escribes aquí porque suele pasar que los traductores si hay palabras comunes dentro de tu dentro del nombre de tu empresa es muy probable que lo cambie entonces al agregar este tipo de reglas mencionas también a Wiglot que por favor nunca traduzcas el nombre de mi empresa o algún otro término que prefieras evitar la sección ya de traductores profesionales en caso de que necesites algún equipo aquí está el costo por palabra o para planes ya más avanzados en caso de el último plan el plan un poquito más costoso de Wiglot te va a ayudar a traducir los URLs por ejemplo aquí página ejemplo si lo quisiera tener en inglés necesitaría de este plan para poder traducirlo y así también me ayudaría para mi SEO internacional en estadísticas de igual forma simplemente para ver la información de tus proyectos y bien settings en caso de que cambie de nombre de proyecto el idioma original el URL aquí el switch para las redirecciones automáticas dependiendo del idioma del usuario y también aquí la traducción para los links externos el language switcher que esto también lo puedes cambiar desde el back end desde WordPress en caso de que sea necesario igual aquí las exclusiones de URLs el 0 vas a encontrar la clave API y para otras cuestiones de WordPress por ejemplo las páginas accelerated mobile pages que si es tu página web un poco más de noticias o incluso también se está usando para WooCommerce este proyecto que ya tiene algunos años de Google para realizar páginas web más rápidas Wiggle te puede ayudar también con eso en cuestiones de la búsqueda o de email son otras configuraciones y por último tenemos aquí en caso de que tengas el plan pro puedes agregar al equipo como yo tengo aquí el plan básico simplemente para la muestra de lo que es Wiglot pues tengo aquí alrededor de las 10 mil palabras y también por el page views por el mes que también es otra de las limitantes y también antes de que se me pase olvidarlo este puede ser que si por ejemplo aquí en alguna de otra oración que tengas en tu página web si dice hola mundo genial por ejemplo ya te va a aparecer aquí doble cuenta por ejemplo y eso te va a contar como otro tipo de palabra vamos a irnos aquí al ejemplo lo que sería en posts vamos a ir aquí a editar para simplemente mostrarles esa parte hola mundo vamos a darle aquí un copy paste y vamos a agregar aquí hola mundo eres genial vamos a actualizar vamos a ver la entrada ya aparece aquí y ya aparece aquí la traducción mundo tú eres genial y bien vamos a tener que darle aquí volver a buscar debería de aparecer en la siguiente sección y como pueden ver aquí está en otra línea la oración que acabamos de agregar así es que incluso aunque tenga aquí hola mundo que es lo que aparece aquí en la otra sección vamos a ver si aparece aquí te lo va a tomar como otra palabra traducida entonces esto estaba en 144 entonces vamos a seguir agregando eso te puede si es algo que te va a ir agregando entonces si tienes oraciones que sean incluso eres bonito estaba en 144 entonces si esa es una de las desventajas que yo siento que que tiene Wiglot entonces esto te va a hacer que alcances mucho más rápido aunque tengas alguna por ejemplo aquí son tres palabras similares y por agregar simplemente una palabra en una oración bueno eso básicamente ya sería ven cuatro de 144 a 148 entonces si tienes esas oraciones por ejemplo si tienes esta misma oración en alguna otra página tal vez si se va a mantener igual pero si le haces algún cambio menor te lo va a ir sumando entonces son cosas que debes de tener en consideración cuando estés usando Wiglot y bien bueno seguimos aquí quiero mostrarles la colocación del menú me voy a ir directamente a la página de Elementor aquí es la muestra de aquí de Wiglot Elementor simplemente tenemos nuestra página ya sea el formato o diseño que ustedes tengan como lo mencioné este es una dummy page simplemente para la muestra vamos a querer agregarlo aquí voy a agregar una columna como lo pueden ver aquí otra vez ya está el widget de Wiglot simplemente arrastramos si quieres agregarle un título a Wiglot aparecerá ahí el texto lo dejamos sin eso y si queremos agregarle un margen del lado izquierdo vamos a agregarle 100 para que esté un poco más orientado aquí hacia la derecha vamos a actualizar y vamos a visualizar los cambios y como podemos ver aquí en la parte de arriba ya aparece el language switcher de Wiglot por lo que es mucho más fácil con Elementor elegir donde quieres que aparezca y si bien aquí abajo ya no está el language switcher entonces básicamente es muy fácil de utilizar Wiglot es muy rápido no te tienes que preocupar por la traducción y esa es una de las ventajas que tiene Wiglot es la velocidad y la eficacia de la traducción por lo que te estás consiguiendo como un equipo de traducción en caso en caso de que seas ya sea una sola persona o tengas un equipo reducido donde no tengas la capacidad también de mantener la traducción Wiglot es una de las ventajas que tiene y por último también me gustaría mostrarles aquí en el WooCommerce voy a ir aquí a productos hice también la muestra de un producto simple esta es la página simplemente aquí producto esto es un producto y simple producto tenemos aquí el cambio de idioma abajo y como podemos ver aquí aparece product this is a product category uncategorized description ratings search y básicamente está todo traducido no te tienes que preocupar tanto por la parte de la traducción también incluso en el uso de WooCommerce y dentro de las ventajas también que está al utilizar Wiglot es que a la hora de carga no no te agrega tanto código como en comparación de otros entonces si es algo que se debe tomar en consideración vamos a seguir con la muestra de Wiglot vamos a ir ya sea a una entrada y bien les quiero mostrar otra parte aquí del SEO que acabo de activar Rank Math bien ya tengo aquí la parte del snippet vamos a dejar aquí el nombre y por ejemplo aquí bienvenido a Wordpress vamos a dejarlo así actualizar vista previa vamos a borrar este que quede así vamos a ver el código fuente y por ejemplo este es el artículo base aquí ya parece que está en español el título y también la descripción entonces vamos a elegir la base en inglés aquí como podemos ver está en el subfolder no se tradujo el URL que es algo que se debe tomar en consideración vamos a ver el código fuente y bien aquí está mencionando el canonical que esto con esto quiere decir que es una copia no es un duplicado sino es que es una copia del texto original o de la página original que este está en inglés y que el título los buscadores o los crawlers ya sea de Google de Bing o cualquier otro te lo va a leer y te lo va a leer también en inglés entonces esa parte también de la traducción para el SEO internacional es una de las ventajas que tiene Wiglot espero que este video te haya ayudado si tienes preguntas escribe en los comentarios gracias por ver el video dale like hasta luego para ver el video para ver el video Gracias.